no qué pasa gente bienvenidos una vez más aquí al canal de chimblek y chiquillos con un nuevo episodio de nuestro gran juego icono de nuestro canal total world warhammer 2 con nuestra campaña del vórtice a mando y comandados por nuestro general imbatible crot guard chiquillos y ya estamos en él en el último ritual en el turno número 12 recuerden que en el turno número 10 nos aparece otra partida de scaven ya que son estos malditos los que alteran el vórtice y tenemos que darle huasca así que nos estamos preparando con un ejército aquí reclutando un poco de gente tenemos aquí a crot guard tenemos acá a nuestro vídeo parijol tenemos aquí a crot guard y aquí tenemos a nuestro querido sinji ya bueno en defensas estamos al tope o sea no podemos poner más defensas en todos los lados hemos perdido varias ciudades en el sector de acá de lustria ya y y no sé si podríamos poner un poco más de defensas pero vamos a intentarlo más no tenemos que poner aquí defensas adicionales eso también pero vamos a poner esto tampoco tenemos porque nos acaban de quitar esa ciudad pero como les comentaba chiquillos este juego el vórtice no es a dominación sino es a jugar a cumplir los rituales fragmentos de monolito y eso es lo que tenemos que tener y eso es lo que nos han dado las tablidas antiguas en todo nuestro documento, ya estamos a tope no tenemos ningún rival que no haga el peso, los elfos oscuros están haciendo el último ritual nos lo llevamos en el turno 12 así que no tenemos rival, solamente esperar que los escamen cuando aparezcan, no nos hagan pedazos las tropas ahora vamos a pasar turno tenemos que subir de nivel a nuestro querido Ratok, que ya está ultra mega cheto, no tenemos nada más que subirle vamos a tener que ponerle ya, inventar nomás con especialista y explorar y todo ese tema, bloquear el sexto así que tenemos otro aquí, que tiene que moverse acá tiene un montón de un shafti, un shafti con narco compuesto y aparte también tiene, no tiene murallas así que esto más que nada es un distractor para cuando vengan los otros que caen se topen con las ciudades y poder nosotros también hinchar un poco las pelotas tenemos turno de sobra, con este lo vamos a bajar quiero bajarlo aquí y dejarlo ya establecido para empezar a cumplir rituales espero que Kroger y con todas estas millonadas de de gente quiero ir viendo qué es lo que podemos hacer ah, tenemos tecnología por investigar le dará como a 5 todas las tropas démosle me sirve para el ritual y vamos a pasar turno chicos pero para qué se mueven estúpidos vamos vamos sorry se me fue un poco se me fue un poco la olla con esta cuestión ya excelente no nos va a atacar con este ejército de mierda acá en que tenemos murallas a tope pero sí con el ejército de atrás que viene este maldito de Teclis nos quiere atacar esta ciudad pero nosotros ya cumplimos chiquillos solamente nos queda esperar y ver qué hace este maldito y nos ataca ah no nos va a hacer una emboscada estúpido tirano ya tirano se une contra nosotros maldito rasgo conseguido eh igual el despertado ya polizza lo tenemos bien catthorn pacto una agresión todo pacto me importa un huevo maldito y este maldito me importa un huevo lo que tú haces no me importa lo que hagas tú los move y los bandoleros que están por el sector de arriba con luchando un poco las pelotas acá las colonias del mundo y let's go recluto un señor tenemos 20 de tablillas pero como les dije no me interesa este maldito debe estar por aquí maldito 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 este ya no llega así que a este lo vamos a mover hacia el sector de acá muévete para acá y tú muévete para acá y si nos movemos vamos a tener que hinchar un poco las pelotas a este que está aquí robar tecnología y éxito excelente a ver tú puedes matarlo herir éxito fuera de estúpido nuevamente herir bloquear ejército esto lo quiero a tope tú también quiero que te pongas también bloquear ejército no tiene explorar limpiar corrupción herir robar tecnología este está listo clorga también solamente estamos esperando que se recluten acá los ejércitos cornudos y se puedan poner un poco a tope porque en la última batalla quedamos muy heridos este está listo este está bien también este está bien ah este ya reclutó le queda un turno un turno ya este está bien aquí vamos a esperar y acá que puedo hacer robar tecnología fallo crítico se fue a la cresta quiero moverte un poco para acá a ti y a ti un poco más para acá y a ti quiero moverte un poco más para acá para tener un poco más de campo a ti te quiero subir a ver especialista bloquear el ejército me interesa bloquear el ejército y no nos queda nada más que tenemos cuatro turnos para que complete el cuarto ritual pero no voy a gastar plata para que pasamos turno vamos y se nos viene el ejército de las asquerosas ratas ya quiero empezar nuestra campaña con un green espero que no espero que les guste quiero hacer un pequeño mod quiero empezar con varios frentes con varios frentes de pelea y este maldito viene y se va hacia Quetzal como les dije haga lo que quieran me importa un huevo sigamos jugando a ver el clan ricto kenry me acuerdo que tienen acá un ejército que estaban buscando el príncipe lo que me gustaría empezar a ver éxito asaltar la guarnición ya nos atacará chupa nos pone todo el ejército acá maldito ah no uno solo ah bien lo matamos ahora pero al estar asediándonos nos va a debilitar mucho las fuerzas maldito maldito sea las colonias del nuevo mundo se mueven que quieres tú pacto comercial y cuatro mil que querís maldito cómete un maldito mojón estúpido tú tienes que pagar para comerciar no al revés estúpido este maldito enano vamos a ver el final piece of the puzzle a relic to turn the cogs of the world and bring alignment lay beyond the great falls of Azteca a key would be discovered one to unlock knowledge both welcome and unwanted the fabric of reality was torn from the realm of ruin the skavens horned god mocked its prey and revealed his plan me encanta rata cornuda the celestial event that weakened the vortex was of skaven design a parody of the true comet the council of 13 the ratmen's highest authority were manipulated this grand manipulation its task complete and fuel expended the rocket fell back to the surface when the wreckage was discovered its purpose remained unclear until now it was the catalyst to weaken the vortex and goad the other races into action they knew the reptiles would seek to bolster the failing vortex but they were ready every ritual cast the magic was stolen absorbed into the horned rat's bell now soaked in ritual power the bell will be moved to earthworm's heart if it tolls 13 times the horned god shall emerge from the vortex the world doomed then the god was gone alignment is close but Sotek's nemesis may yet bring ruin upon us all la verdad chiquillos es que he jugado muchas veces la campaña del vórtice y cada vez que veo ese ritual el último ritual me pone los pelos de punta independiente que ya sepa lo que va a pasar me encanta de verdad me gusta mucho este juego yo creo que lo voy a jugar y cuando salga la tercera parte nos vamos a pegar una maldita viciada de dos días seguidos maldita sea vamos tú corre maldito como si te vagaran por ello corre estúpido y este maldito escabe este maldito que no está en topecer repetición vamos fracaso quiero bloquear ejército no no me interesa si tú no te vas a bloquear ejército maldito estúpido no es cierto y no estás más cerca y acá nos queda otro este no se puede bloquear ejército maldito a este tampoco y el de atrás bloqueamos esto vamos fallo crítico mancima maldita sea maldita sea estúpido estúpido no lo puedo creer y mancima no puedo atacar a este maldito que está aquí mira si tenemos para hacerte pedazo tenemos para hacerte pedazo pero no quiero malgastar unidades con esta maldito maldito madafaka en el colmillo blanco tenemos murallas voy a reclutar a un señor y me la voy a jugar con todo si tenemos murallas es que nos pueden hacer un bukake con 5 y nos fuimos directamente a la mierda vamos a meternos adentro este aquí y esperemos que este maldito llegue lo más rápido posible para empezar a atacar a estos malditos colmillo vamos a reclutar un señor este vamos a meterlo adentro y no tengo ninguno que se pueda mover ¿no es cierto? no ah tú vamos te quiero adentro quiero la mayor cantidad de quiero todos de esos vamos bendecidos y quiero saber si podemos reclutar a un turno vamos a ver y tú acá también te quiero quiero que entres tú no te puedes mover tú no te puedes mover ya vamos a ver cómo nos va chamán de las bestias vamos a atacar a estos malditos y los vamos a mandar al maldito infierno no no saben las ganas que tengo de mandarlo al infierno lo único que hacen es entorpecer nuestra reposición maldita sea ahhh 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 este tiene un montón de shafties bueno lo que parece es que tenemos el tema de los gélidos todavía a ver no no se me la cresta con los gélidos ahí están los malditos dónde vienen mis refuerzos acá atrás vamos a tirarlos para atrás porque no quiero perder quiero perder el mínimo de tropas ya grupo grupo como estamos en el despliegue creo que estamos bien ustedes tres allí ustedes tres allí cuerpo a cuerpo y disparar de creación y ustedes abriendo la infantería iniciamos batalla y esperamos que se muevan estos malditos un poco de atrás y van llegando estos malditos que no son mucho pero algo van a servir de algo van a servir estos malditos vamos creo que de aquí ustedes más de aquí ustedes muévanse para allá y estos que son este 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 y este y este grupo cerrado allí y vamos a cerrar el grupo vamos más adelante más adelante más adelante vamos vamos cerramos grupo y atacamos con todo vamos cerramos grupo y atacamos con todo vamos 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 atrás maldito general acá está vamos contra ello vamos excelente métale todo lo que tenga malditos quiero que ratón vamos tirando este poder maldito sea allí buenísima rayo allí lo quiero fuera de allí maldita sea salgan de ahí estúpidos vamos vamos Krolgar y este que tiene la esta vamos excelente métele esto allí vamos ataca ahí ataca ahí maldito por favor que nos fueron una mierda allí tú a por ellos vamos tú a por este maldito vamos ataca acá vamos maldita sea salgan de ahí estúpidos por favor ustedes a por esto maldito vamos antarra toc allí quieren un vórtex vamos ustedes dos a por él vamos 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 por favor ataca ahí vamos allí ataca ustedes tres contra estos malditos vamos muévanse como estamos bola de fuego eso maldito vamos ahí eso vamos atacamos crotgar más penetración vamos démosle huascas ataca ahí ataca 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 mátalo mátalo quiero que tú te metas esto y les di esto a esta unidad vamos esto no tiene nada que hacer ahí vamos ataca a esos malditos por favor ahí la sea como están mis helios estúpidos helios salgan de ahí ataque a ese maldito por favor lo quiero muerto no llegamos con nada no llegamos con nada allí dale un huascazo vamos acá excelente que tú le tiraste la curación si y tú también le tiraste la curación bien tírate esto y métele puta marita sea ay marita sea me caían 116 y 215 de la guarnición los helios cornudos como siempre los malditos los buscan para hacer los pedazos ahí ya sea malditos cornudos vamos a ver no tuvimos grandes bajas más que nada en nuestro ratoc vamos a ver cómo nos va arravestecimiento que es un 3% le vamos a dar igual no más bueno a ver él tiene cómo defenderse si mejor atacamos tendríamos a este tendríamos a este pero no tenemos mucha movilidad vamos a desplegarnos un poquito hacia atrás para poder recuperarnos vamos ahí tenemos algún ritual que nos sirva todos los los helios no tenemos porque son 33 turnos más ya probabilidad de emboscada vamos a ponerle alguna emboscadita que nos pegamos meter estos malditos de scaven ya eso es bueno porque este maldito no van a llegar hasta acá corriendo llegan hasta acá excelente entonces si podemos correr vamos a ponerlo acá en la esquina y ustedes también podríamos correr y ponernos aquí en la esquina acá en la entrada para el próximo turno ver qué es lo que hacen estos malditos no va a conocer y tú te moviste muévete para acá este ya está listo y bueno este se va directamente a la muerte si estamos claros que no estuve de nivel otali quien es ah de grotgar otali tiene nivel 33 ya el maldito rapidez más rápido que lo que sea como crotgar no tenemos nada que reclutar y nada por acá mira nada más chicos avanzamos turnos hay que avanzar rápido nos quedan 10 turnos más y todavía nos quedan 5 ejércitos de scavens para poder darle caña estos malditos andándose huasca con itza quieren recuperar sí o sí la isla tortuga y este nos ataca aquí este maldito está cedeando por ahí están echando las pelotas nagarot haz lo que quieras maldito que yo avanzo rápido el turno kenry que se aprovecha y nos ataca la ciudad que está desguarnecida ahí maldito hijo de la maldita viene corriendo no va a alcanzar así que bien así que lo más seguro es que la racen los malditos y breeze ya itza yu apel las colonias del nuevo mundo tututututututu tututututututu kaxorn oh que hinchan las pelotas estos malditos chau y paramos quiero ver que hacen estos malditos de escabens ahora uno nos asedia y ah mira nos ataca yo pensé que iba a atacar con 3 o 4 acércitos bueno vamos a pelearla chicos vamos que ganamos que si le digamos a ganar a estos malditos podremos hacer algo podremos, no creo que podamos resistir la segunda oleada, pero algo vamos a hacer nos vamos a morir nos vamos a morir sin pelear vamos hay que tener cuidado con estos malditos las malditas alimañas tenemos estos bendecidos, acá tenemos monjes de plaga, esto vamos a ir directamente contra los monjes de plaga ya, con modos cadaramusa tienen una maldita ahí ya, lo bueno que tienen es que tenemos una de gélidos ya una de terradones que también la vamos a poner por aquí para rodear a estos malditos tenemos 3 de helizones excelente tenemos un montón y tenemos uno, 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 uno y uno aquí excelente lo que tenemos que hacer es destabilitar automáticamente toda su artillería para poder, para no depender de estos malditos ahí adelante y este que tiene solamente, no tiene nada este maldito verdad que lo hicimos como un guerrero vamos a tener que pelear y jugarla así comenzamos el despliegue tenemos solamente una habilidad y le damos huasca a esos monjes de plaga, vamos ustedes 3 a ellos, vamos eso dale a estos malditos, eso vamos vamos ustedes, hacia atrás modo caramuzas, vamos excelente, dale a estos monjes de plaga maldita sea esta trupita afuera y muévense hacia allá vamos excelente nos movemos hacia acá ustedes también vámonos hacia acá que tenemos un impasable vamos dale a estos malditos vamos vamos modos caramuzas excelente vamos muévanse no tenemos nada que hacer esta cuestión que es armadura vamos 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 disparando dispara a esos malditos por favor, los quiero muertos quiero que ustedes 3 cierren grupo y vamos directamente hacia adelante y tú también hacia las alimañas con quiero que tú cuerpo a cuerpo vamos excelente muévanse estúpidos por favor tú quiero que cuerpo a cuerpo a ellos vamos y que esto empiecen a dispararle a las malditos alimañas vamos vamos excelente que ustedes 3 posicionense más atrás excelente muévanse eso me gusta no quiero que no quiero que dejarlo sin ninguna opción vamos a estos excelente que tenemos ahí la maldito de eso excelente ahí métele huasca a ese maldito hijo de verdad quiero que ustedes 3 le disparen a esos monjes vamos excelente dale a esos malditos mira como se llaman estos malditos excelente dispárenle ahí en la espalda sigue disparándole excelente que se vaya la mierda la catapulta que se está dentro de la cresta que sea nuestro héroe tú pon el héroe este vamos ahí vamos eso mata la catapulta eso lo quiero que quiero que mueran excelente vamos sacando con ellos a ellos excelente los terradones están haciendo un muy bien muy bien la partida excelente corran estúpidos como si les pagaran por ello quien se la grupa acá acá ustedes acá maten a estos malditos quédate la curación quédate la curación vamos estúpido dale con este armadura este maldito vamos que se está retirando vamos contra ellos vamos vamos allí dale estas unidades todos ustedes ahí vamos dale ese maldito por favor dale ese maldito por favor dale mátelo mátelo estamos menos crítico ahí vamos avanzando vamos avanzando allí excelente los terrarones se van a la cresta dale ese maldito por favor dale Quiero que mueran. Que resisten a estos malditos, por Dios. Vamos. Más armadura, al general. Vamos allí. Vamos allí. Y acá, como estamos. Acá los quiero. Quiero que el general se va a la cresta. Estas también se van a la cresta. Vamos fuera. Eso allí. Ya, muerte, muerte. Si ya no le queda munición. Estúpido, ¿por qué te vas? Estúpido, ¿por qué te vas? Tírate la curación. ¿Dónde está este maldito? Se va para allá. ¿Y este? ¿Y este? Ahí se va el maldito. A morir con tus... Vamos a morir allí. Recupérate, estúpido, por favor. Recupérate. Vamos allí. Pon la espada de este maldito. Vamos. Se recupera el maldito. Vamos. Más armadura. Y tírate la curación. A ti mismo, estúpido. Vamos. Vamos. Eso, excelente. Salda ahí, estúpido. Salda ahí. Vamos, salda por ahí. No creo que la ganemos, pero le hemos hecho mucho daño. Vamos adelante. A ellos. Excelente. Por aquí. Ponen, bueno, escaramuzos. Excelente. Ustedes. Por aquí. A estos malditos. Vamos. Atacando, atacando. Vamos. Excelente. Tenemos muchas tropas desperdigadas. Tenemos acá a unos chiquillos. Dale ahí. Dale ahí, por favor. Meter a más armadura de maldito, por favor. Uy, ¿por qué está ni el rap de esta cuestión? Fuera, 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 fuera. Fuera, 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 fuera. Fuera, estúpido. Fuera de aquí. Usamos las curaciones y... Vamos, ataca ahí. Ataca. Ataca, 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 ataca. Eso, eso. Tú darte la armadura tú. Vamos. Ustedes. A esto maldito. Vamos. Acabamos con esa unidad. Excelente. El general se va a la cresta. A ver quién nos queda. Este con menos munición. Vamos. Ataca ahí. Ataca ahí. Ataca ante el demonio de los caramuzos. Ataca Ataca maldito por favor Vamos Ustedes chicos Corran para acá No tenemos nada más por aquí Disparen a ese maldito Vamos Nos quedamos sin municiones Aquí son Guerrero de clan con escudo Ya nos estamos viendo la cresta chiquillos No tenemos nada más No nos queda nada ¿Dónde están estos? Corran para acá estúpidos ¿Y estos? Hagan de ahí moncólicos Tírate más por favor Ahí no lo dejen solo estúpidos Eso Por la espalda eso No lo dejen solo Vamos Vacilante Y tenemos buena armadura Ataca Ataquen Excelente Quiero que esta unidad sea de la cresta Quiero que mueran Esos malditos Vamos Excelente 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 Eso Uno menos Uno menos Uno menos Vamos Quien se da ruba Este sigue peleando Allí Ataquen ahí por favor Vamos Este compadre Se me fue el general de la cresta Vamos rodeando No se sepa No se detenga por ningún momento Vamos Este compadre Se está yendo hasta la cresta Se nos está yendo toda la mierda Vamos acá Esto si me gusta Siempre peleando Siempre combatiendo Hasta la muerte Vamos Se nos fue la cresta Fuck Finalmente salimos para allá No hemos llevado bastantes unidades con nosotros Pero Era poco lo que podíamos hacer con un general Y encima con alimañas con alabarda Mosques de plaga O sea Igual era Super complicada la batalla Yo creo que lo hemos hecho muy bien Muy bien lo hemos hecho Pero como les dije Esa Estas ciudades que están aquí Es netamente Para que Se vayan directamente a la mierda Y se va Y maldito No pierde las unidades Maldita sea Viene para acá Y corre Excelente Este viene para acá Muy bien Este nos está acerriando ahí Malditos Muy bien Krodgar Va a ser Asentamientos acerriados De lo que quieras Por la acción feliz Ya Muerto el combate Muerto el combate Muerto el combate ¿Qué podemos hacer con este? Entorpecer No Eh no Acá quedó Entorpecer de posición Acá Entorpecer de posición Vamos Fracaso Maldita sea Tampoco me importa Tampoco me importa Un huevo Quiero bloquear ejército Vamos Con fe Fracaso Mierda ¿Qué más nos queda? Este Y este Y este Acá Acá a ver Te he puesto de posición Vamos Ahí sí Pero aquí Si no nos sirve nada Estúpido Haz lo que quieras Estúpido Métete aquí Tú Vas A atacar aquí Y tú Krodgar Con los malditos huevos Que tienes 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 que atacar aquí Sacra Clámpago Tenemos Dos ejércitos Vienen Corriendo Así que Tienen Muchas Abominaciones Lo malo De atacar Dos ejércitos Es que son muchas unidades Para Controlerlas a todos Y tenemos que tener Mucho cuidado Lo bueno es que Vamos a meternos A dos ejércitos Completos Y con el tercero Podríamos Matar al Que viene Más atrás Y si la peleamos Así Uno Contra Uno Alimañas Con Alabarda A tope Una Catapulta Y acá Tienen No Yo creo que Vamos a atacar Atacar a Clámpago Si Atacar a Clámpago Quiero jugarme Un ejercito a la vez Estas Alimañas Hay que acabarlas ¿Y esto que son? ¿Qué son estos? Lanzadores de 20 Envenenados Lanzallamas de diformidad Nos van a Lo bueno es que Tenemos Un campo de batalla Super cómodo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Este Este Y este Bien largo Allí Clodgar Tú Y el Carnosaurio En línea Central Ustedes Tres No Tú fuera Aquí Ustedes Tres Mejor Un burrito Por acá El otro burrito Por acá Y la top En medio Y con estos tres Vamos a partir La madre Aquí Ustedes Van a tener Mucho cuidado Al acercarse Por los costados Vamos a ver No nos ven Los malitos Porque están abajo Así que Tenemos que avanzar Un poquitito Ahí Pero ustedes 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 A lo simple Vamos Y ustedes Todo doble Ahí están los malitos Bloqueamos grupo Y hacia adelante Vamos Ustedes tres A por este malito Vamos Vamos Hacia atrás Vamos Bloqueamos grupo Y hacia adelante Vamos Clodgar Vamos Poder de penetración Liderazgo Y tú Vórtice Ahí Vamos Vamos Tiene el vórtice Estúpido Vamos Los Cloxygor Vamos Aquí Ataca Bola de fuego Allí Vamos Adelante 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 Vamos 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 Los Croxygor Ahí Vamos Adelante Croxygor Vamos Sigue atacando Hombre Hacia adelante Burrito Acá Ustedes Ataquen ahí Por la espalda Excelente Vamos Está ahí Perdiendo Vamos Ustedes Ahí Ataquen ahí Ataca ahí Ataquen ahí Que no se regrupen Vamos Ratok Por favor Vamos ¿Dónde estás? Ah no Acá Allí Eso Excelente Ataca Ataca ahí Vamos Croxygor Vamos Acá Velocidad Hicha Vamos Y tú Dispara Vamos Ahí Los Croxygor Acá 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 Los Vamos Lanzadores De deformidad Vamos Croxygor Aquí Los quiero muertos A todos Mita sea Ahí Ataquen ahí Lanzadores de viento Envenenado Vamos Ataca allá Vamos Muchas tropas dispersas Vamos Croxygor Por favor Muévete Estúpido Vamos Más rápido Excelente Tírate esto No tiene nada que hacer Croxygor Cura este que está aquí Tú Tírate esto Y cura Al gordito que está aquí Ratok Cúrate este que está aquí Por favor Cúralo 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 Y nada más Excelente Vamos a desgraciar un poquito el tiempo Mientras segura Buena batalla Y luego como Bueno Como vienen corriendo Deberíamos Ya ganar sin ningún problema Y ahora con los dos ejércitos Atacamos al otro Y como este Venía corriendo A la mierda Finalizamos Bien Buenísimo Tenemos Bueno este ejército Se va directamente a la mierda Solo hemos perdido 23 Ya Hemos atacado A las A las piezas principales Para que todo Se desmorone Y se ve directamente A la mierda Se come un lindo mojón Y Tenemos una Otra posibilidad Para atacar Al otro ejército Pero vamos a atacarlo Con el segundo ejército Para que este No tenga tanto No se sienta tanto Por cierto 10% Excelente Así me gusta Menos Ey No Que estúpida Que maldito Engaño Bueno Aquazur 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 Esa que tiene Esa que tiene Esa que tiene Vamos Ataca relámpago Y salimos Salimos perdiendo Y salimos perdiendo Con atacar relámpago Tenemos A la Deformidad Tenemos Guardia del templo Tenemos Nuestro Saber de la De la De la De las bestias Tenemos Croxigors Guardia del templo Nuestro Canuzal de salvaje Que se va a la mierda Rapidito Y ellos Tienen Cuatro No Dos De Contra grande Solamente tenemos Bonificación Contra grande Tenemos Ninguno de estos Solamente Contra infantería Este tiene Bonificación Contra grande Y también Tiene Bonificación Contra grande Junto con Este Que está aquí Ya Vamos a ver Hiderago Más Cinco Este Setenta Del liderago Setenta Y nueve Echenta Y cinco Echenta Y cuatro Echenta Echenta Seventa Y cuatro Echenta Y cuatro Echenta Y tres Y setenta Y tres Setenta Y ocho Más cinco A ver Cañones De diformidad Y El campo De batalla Quiero verlo Quiero ver El campo Mismo Que el tindamos Delante Vamos a pelearla Juntos No importa Que quede la caga Si Muy difícil Si podemos poner La cámara lenta Para ordenar Un poco Las tropas Más que nada Pero ganar Yo creo que ganamos Sin ningún problema Sus reforces Salen por El nuevo Acá De nosotros Y por acá El de ellos Podríamos Hacerle un bukaque Estos que están acá Directamente Pumba Tenemos Estos dos Acá Tienen Uno Y tienen Dos Directamente Contra ellos Tenemos Uno Tenemos Dos Tenemos Estos que están Aquí A ver No tenemos Nada más Que es un despliegue En vanguardia Tenemos Este 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 Y este Vamos a ponerlo Aquí Este Aquí al frente Vamos a buscar Un pellejo duro Este Y este También acá Bien acá Para atacar Directamente Este Acá Para atacar A sortillería Estos dos Bendecidos Vamos a moverlo Por acá Al frente Y dos Tres Directamente Hacia los malditos Agregamos Porque cinco Es muy poco Y Ganamos Excelente Buenísima Ya Comenzamos Batalla Y ponemos Pause Que ustedes Avancen Hacia acá Y Tú también Que avances Hacia acá Directamente Y te metas Hacia porquería Los Croxigors También Hacia acá Los Lanceros Aquí Ustedes A por estos Malditos Tú Y para allí Tú por este Ya Y ustedes Dos De refuerzo Acá Vamos Nos movemos Todos Y tenemos A Grothgar Este Y Ratok Vamos Hasta adelante Grupo Vamos Excelente Juntense ahí Eso Ataquen a este maldito Vamos Vamos ahí Adelante Vamos Acá los quiero Acá Vamos La mantícora Suéltala ahí Vamos Ustedes Cuerpo a cuerpo Vamos Allí Vamos Adelante Crothgar Glucidad Vamos Vamos Adelante Ustedes Aquí Aún está mi Mago de las bestias No puede ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Poder de penetración Vamos Estúpido Ataca Mi ordenador Se trae a la puta Mierda Ahí Vamos Vamos Mantar Atoc Estúpido Corre Vamos Vamos ¿Cuánto está mi Mi lagarto? Este Y este Fuera ahí Estúpido Fuera Vamos Ahí Ataca Hombre Vamos Vamos Corre Por favor Vamos Poder de penetración Lideraco Vamos Cuerpo 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 Vamos Hacia adelante Estúpidos 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 Malita sea Tú Dispárate 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 Vamos Contra ellos Eso Contra ellos Vamos Vamos Creo que Estúpido Vamos Claro que Tú 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 y tú No Tú no Cuerpo a cuerpo Contra esa Maldita Vamos Vamos Métele Menos Cuerpo a cuerpo Vamos Dispárate A ese Maldito Vamos Ustedes Los Croxigor A por ellos Quiero que Ust Estos Malditos Siguen ahí Peleando Maldita sea Se van a la cresta Se van a la cresta Maldita sea Quiero que Tú Cures A estos Malditos Tírate A esta cuestión Y tírate A este Maldito Por favor Ratok Tírate Esa Porquería Y cura A estos Oh Maldita sea Cúrate A esta Guardia Del Templo Tírate Tírate Mimmo Tírate Tú Mimmo Un maldito Un maldito Maldito Homen Oye Que Maldito Amor Acabamos de dar Repartimos amor Sexo Para todos El principal La mayor La mayor La mayor Excelente Los dos Escarcitos Directamente A la mierda Maldito Atacamos Atacamos a ese Y Llegamos Y este Llegamos a ese Llegamos Y este Alcanza a llegar A este Pare que Siga Ah Jajajaj No Fruity Miguel Eh Le damos Inmortalidad Excelente De lo que Clogard Nos puede servir Más Quilota Vamos Atacamos Al maldito Que viene corriendo Y nos los comemos Con pavo frita Tengo un montón De animañas Vamos Estoy dispuesto A perder Estos gélidos Que tengo acá He hecho una caca Sí Pero Los tengo hechos En ahí Lo bueno Que los papas Me gustan mucho Porque están muy abiertos Y no tenemos Estúpidas plantas Ni árboles Que no nos impidan Ver Aunque sí Obviamente Tenemos los acechantes Que a ciertos metros Podemos verlos Ya Esto vamos a tirarlo Para atrás Y vamos a esperar Que lleguen Nuestros Aliados Inizamos batalla Los quiero aquí todos Un nuevo grupo Acá también Los quiero todos Acá Vamos Una línea muy larga Vamos Tú Línea Y los quiero acá Bien Acá Los malditos Estúpidos Acá Excelente Vamos Un tú Acá En el ejército Ustedes También acá dentro Acá los quiero Ya Vamos Triple balance Porque no estoy No quiero estar Toda la mañana Buscando Malditos Excelente 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 Y estos Cróxigors Acá Vamos Cerramos grupo Y hacia ellos Vamos Ustedes Cerramos grupos Cuerpo a cuerpo Hacia ellos Vamos Cerramos grupo Cuerpo a cuerpo Hacia ellos Vamos 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 Igual la cámara Más baja Vamos Que hagan lo que quieran Los malditos Sin ascao Van a morir Igual Doble Vamos Estúpidos Y atacamos Vamos No No me haces nada Con la carga Ni se la vamos Que hagan lo que quieran No tenemos nada más que hacer que hay que ponerla acá, excelente, creo que al liderazgo. ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Ratoc! ¡Avancen, estúpidos! ¡Vamos! 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 también le damos este que está aquí, le damos este, los dos igualitos acá nosotros también nuestro querido amigo, en el 34 se ha hecho una maldita bestia liderazgo y ratok, le estamos poniendo a mi compadre bloquear ejército ya estamos full, ha emitido acá, le destruimos nuevamente este ganó, le damos dañar murallas, entre el tercer especialista este está bien, vamos a bajarlo hasta acá, no quiero que mis estúpidos que están ahí se los manden a guardar aquí, estamos sin ningún maldito problema, y mortalidad, excelente otro más inmortal, ya llegamos a un nivel que en realidad, ya nadie nos puede ganar ya eso es, excelente, está todo listo, acá nos queda uno y este le vamos a dar, tiene especialistas, dañar, herir, robar, herir ya, este no tiene nada, estamos todos muy bien, estamos todos en nivel oro, todos en nivel oro, excelente, todos en nivel oro muy bien, tenemos que ponerle esto aquí, no tenemos nada más que hacer chiquillos esto es maldito, que hagan lo que quieran, a mi me da lo mismo y finalizamos turno chicos fue un turno de aquellos, ya, súper complejo sin, con muchas oportunidades hoy terminamos esta campaña chiquillos una campaña que me la he disfrutado mucho en realidad creo que, ojalá que la ganemos no quiero perderla en el último turno yo creo que como la hemos jugado y este maldito quédate con la ciudad haz lo que quieras y más encima me saqueas allá como dije, a mi me da lo mismo, yo solamente quiero pasar turno y aguantarte aquí vamos a ver que es lo que hacen estos malditos acabo de que con Krogas vaya, le parta la madre para ganar aún más experiencia y como tenemos ataque relámpago, después no retrocedemos a nuestro y ahí están los, uy, estos garrapatos salvajes para matar enanos son terribles veloces, penetran armadura 840 es tuyo, te lo regalo Avelón, facción destruida nos llegamos avanzamos un poquitito aquí y le damos emboscada muralla no tenemos vamos a poner esta cuestión y este maldito no llega acá y este ah, tengo que estar y tú dale a este maldito entra por tu reposición excelente y tú a este maldito bloquear ejércitos a ver que le hace éxito excelente no es que no llegamos acá no llegamos a matarlo no, no llegamos aquí tampoco llegamos aquí los dos 7, tenemos nivel 19 malditos estamos a un turno para hacerlos de ahí mortales más velocidad más velocidad nos sube de nivel este maldito nuevamente y le damos oye, este es nuestro único chamán de las bestias que está en nivel 19 muy bien muy bien tenemos ámbar esta cuestión que es menos hay menos 60 precisión me da lo mismo un brillo eficaz contra poder de penetración más velocidad lanzar ámbar no me gusta más entropecio de reposición fracaso como estamos con nuestros amigos de exoadu 240 no podemos estar mejores esto no quiere nada y esto tampoco quiere nada nada estamos a full con esto malditos no sé si le da de nehek también estamos a full la corte de libaras y esto a guardo comercial por fin quisiste correr conmigo maldito estúpido pasemos turno ya y le damos doble click para que avance rápido vamos ya si no quiero esta cuestión te dije fuera nagaroth ya también tenemos ya están vivos estos malditos ha comenzado el ritual invasor foráneo ¿a dónde están estos malditos? asesinar herido el lison cheque de ahí ya excelente nos hirieron a un maldito yo concordo vamos a ir contra este maldito y lo vamos a asediar vamos a matar dos ejércitos de un tirón venga estos están donde se huaca ahí arriba ¿y estos malditos? ah la verdad que inicio el ritual de los escabins pues están invasor forendo porque salieron en mis territorios ustedes van a ir a follar a todos los escabins excelente herido mi el lison lleva a cabo el chito en el estado de finato contra obsidite ah pero está la mierda un candidatario bendecido ya y nada más entonces tenemos para llegar contra este maldito si asesinamos éxito muerte y acá bloqueamos casi fracaso no podemos hacer nada con este este es este acercamos aquí y con nuestro querido Rodgar le damos huaca este maldito pumba ya y con este tenemos a ver le debe ganar un poco de tiempo ganar más experiencia con estos jugadores con estos tanto ni el máximo esto no esto ya le falta un poquitito este tan full y también el canosaurio con nosotros vamos a darle huaca con todo tienen si hay que poner estos malditos que están acá atrás tienen dos de alabardero así que tienes cuidado excelente nuevamente en esta posición bien larga bloqueamos y ponemos equipo entonces maldito tenemos allí y el alabard aquí ya entonces con este y este lo vamos a poner acá pero quiero que te pongas a pelear maldito estúpido también lo quiero acá y tú por aquí tú por aquí y tú por aquí comenzamos el despliegue e iniciamos batalla vamos ustedes a paso todo normal vamos aceleramos y quiero bajar un poco la pantalla excelente vamos adelante vamos adelante vamos que es esta porquería contra el alabard vamos ustedes contra el vamos allí allí vamos vamos ataquemos hasta ahí tú vamos mete esto mete huasca vale y tú allí excelente mete ahí ahí excelente vamos boom ataca para atrás vamos ataca maldito vamos tú tenemos esto todavía va de acá ahí vamos buenísima tú contra ellos vamos alabarderos contra ellos nada más que poner nada que de aquí vamos contra este maldito vamos corre con otro arcano bola de fuego ahí vamos vamos ataca aquí cuerpo a cuerpo tú más acá atrás tú acá atrás también vamos ataca ahí vamos como estamos excelente ahí los quiero muertos antes de maldito atacaste el 10 segundos vamos más vigor oye espérate pause métete eso tú métete eso y mete al carnosaurio no al carnosaurio que está métete eso y tú métete eso y métele a estos croxygors eso que está ahí vamos excelente esperamos que se desintegren los malditos y se acabó la batalla excelente hemos perdido 128 y ellos los 1700 casi que eran así que a la mierda no sube de nivel no todavía no sube de nivel este maldito todavía está en nivel 7 recuerden que las unidades van subiendo de nivel a medida que van matando enemigos sube la barra de experiencia que tenías de un costado no sé a cuánto ellos suben dinero 100 200 muertes ellos suben dinero no sé cuánto es eso vamos a ponerle más experiencia línea de visión muy campaña excelente así que tenemos ahora acá corremos y le ponemos acá corremos y lo metemos por acá corremos y se metemos por acá y atacamos ahora ¿cree que nos caiga algo? no creo no nos cae nada todo muerto a fin que llegara todos a la mierda ocupamos y este a ver si que era mejor maldita sabache nos sube nuevamente de nivel excelente eso es lo que estoy buscando chiquillos que nos suda de nivel a tope nuestros uy está casi llegando a nivel 40 ratoc uy está pero chetísimo el maldito este después tenemos este que también nos sube de nivel cerrador excelente este nos sube de nivel gordito también nos sube de nivel gordito este gordito igual está muy potente le vamos a poner este distorsión para que nos dé el conducto arcano ya después tenemos este también nos sube de nivel nivel 19 echando las pelotitas ahí subió el nivel 19 maldito muy bien mi compadre también nos sube nivel 20 excelente inmortalidad y estamos completitos excelente tecnología rango reclutar que se me importa en un huevo orden público más 5 rango más 2 frecuencia baja más 5 ya duración de reclutamiento menos 1 y eso todo la mina 200 madrón microxigores me gusta pero 2 de turno no vamos a llegar ni cagando subimos de nivel que más nos tiene y vamos ya chicos estamos llegando casi al final estamos cumpliendo nuestro último nuestro último vórtice les voy a comentar lo que quiero hacer en el siguiente capítulo quiero empezar una nueva campaña del vórtice porque en realidad es una de las campañas que más me gusta y son muy rápidas y son muy muy difíciles pero también guerra de guerra contra los guerra contra los todos lados me tiraron intervenciones por todos lados a los pobretos de quiero quiero hacer imperios mortales pero no sé si hacerlos con los enanos o con el imperio tal vez empecé con los dos me encanta el imperio una con el imperio pero normal sin ningún mod o sea sin ningún mod especial pero quiero empezar una con un green que es un nuevo DLC gratis que subieron en el último pero quiero empezar una nueva campaña con el legendary mod que es que este mod automáticamente empezamos con confederación en los tres razas de enano con los enanos en clan angrood y en este caso caracatrin que sería el de entonces vamos a tener tres puntos de inicio diferentes ya obviamente vamos a hacer un poco mucho más rápida la campaña vamos a estar peleando con muchas facciones en el momento ha completado el ritual está ahí bloquear que es nuestro caso listo para servir donde está acá hay un maldito que me está echando las pelotas acá dónde está este estamos recuperando acá creo que está a full hay que dejarlo acá y vamos a dejar a Krogar un poquito descansar dentro de Sloth ahí vamos para allá para que te empieces a recuperar no tengo nada que hacer para ganar experiencia no eh quien está más hecho mierda a ver mata a este maldito no mata a este maldito no se puede porque acaba de hacer might o sea este está bien creo que también está bien este está bien probar tecnología éxito no llegamos así que podríamos subir un poquito más hacia arriba ahí y emboscar no me interesa y tú varias murallas no tiene y contra el ejército tampoco se puede ahí tú ponete esa allí ya vamos a dejar rocas porque no quiero que me hieran un maldito y esta cosa ya nos quedan seis turnos chicos para acabar esta campañón este campañón porque no una campaña es un campañón si nos deburamos mucho más que con la lita nar atacamos muy fuerte y eso que la vimos muy difícil ya que nuestro modo de jugar es muy difícil pero vamos a jugar nuestros imperos mortales en nivel legendario a morir no más ya espero no fallarles y si la perdimos la perdemos no más no hay problema no hay problema con eso hay que jugar y vamos a tratar de siempre obviamente ganar no vamos nunca a jugar a perder pero es una de las posibilidades podemos perder también aunque nunca voy a jugar a perder activa el hostil fracaso lo mismo chicos vamos avanzando vamos avanzando rápido también quiero empezar una campaña con el real redemption ya que es el último viene el 2 ahora y quiero terminar esta campaña lo más pronto posible quiero tener tiempo para Spiderman que viene esto va a servir Shaman Pronta Itza mantén 188 unidades 40 tablillas pero muere maldito por favor ataca a este maldito bloquea al ejército fracaso clorgar por favor métete ahí y recuperate ahí necesito capacidad de movimiento de menos 50 capacidad de irresist matrimas 15 puedo poner más para un poquito ahí nos vamos a recuperar en dos turnos ya metámonos allá tú podrías venir acá 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 tenemos de carlosaurios vamos a entrar por la puerta hacia adentro como tú a saco vamos a venir para acá y tú acá María Morella no tiene y vamos a ir para acá vamos a qué hace este maldito tenemos este ratón ya tenemos también este maldito que se está ahí emboscando ya y pasamos turnos 5 turnos vamos acabamos hoy confederación entre el 12 y los señores del conocimiento pero cuál es la que se va a mantener los en o señores conocimientos señores conocimientos prevalecen que buena están mucho más tochos malditos queréis que me quieran dar la paz yo nunca quise irme en pelea con los malditos elfos nunca pero ellos por inercia por defecto me quieren matar los malditos avanza quiero ver cómo estamos con este vamos a ver muy bien muy bien vamos a ver partida de acción destruida los cuervos ha de ser los que están peleando con los escabins se lo acaban de follar es imposible yo le dieron ahí se lo mandaron a guardar el rey brujo y este maldito uy es fin de guerra que va a hacer emboscada que te comes maldito una linda emboscada que te comes no quiero no quiero ganarla gracias una de groxigord experiencia y morra maldito no estoy ni ahí no estoy para estar jugando perdí una cruzigord si la perdí quiero decir que haga quiero jugar ya la última batalla vamos karak zorn esto maldito otro pinche las pelotas fuera sky no es tu 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 confederación partida encontrada y tu no vamos tecnología par de game éxito Dañamos murallas Éxito Atacamos Un hielo titán, maldita sea Quedamos aquí No sube de nivel, mi compadre Le vamos a dar Tiene inmortalidad, pierde gruesa Y un poquito de cuerpo a cuerpo Le vamos a poner a mi compadre Tiene el estegadón Inmortalidad Excelente Y lo vamos a meter aquí Murallas Dinero Murallas Un único nada más que construir Aquí voy a gastar plata sin arcao Dinero tengo A la mierda de la ría Esto Y vamos a poner lo que nos dé un chamán Permite el reclamiento y proporciona el chamán de lesión de las bestias Y este ¿Qué nos da? Una pílice de las regas Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí Más orden público Arriba Arriba Vamos Inmortalidad también para este maldito Tenemos también Tuu tu tu tuu Tienen energía para este maldito Yorda se queda allí Vamos recortando a este maldito Fue la tecnología Tienen energía Éxito Vamos a poner unas burallas Herir Fracaso Cuatro turnos Gordato se mueve para allá El señor de conocimiento ¿Viste? El señor de conocimiento se quedaron con la facción O sea, ellos eran más potentes que los Que Ulzuan Qué raro Están metedando los guas cagados por todos lados Están malditos en todo caso Están en casi todo Lustria Si no fuera Polizza Estarían en la mierda Y la tortuga Los intendentes del Shetty Me gusta mucho el nombre de las ciudades que tienen En este caso Warhammer 2 Igual he estado consultando por qué Toto World Warhammer 1 Tiene mucho menos jugadores Que el Toto World Warhammer 2 De hecho, que artísticamente Está mucho mejor Está mucho más optimizado Este Toto World Warhammer 2 Es mucho mejor que el 1 Mucho mejor O sea, hablemos de calidad de juego O sea, gráficamente El motor que está usando es espectacular Pero Toto World Warhammer 1 Cuando yo jugué el Toto World Warhammer 1 Ya, descalentamos un poco los motores Ahí Peleando con un poco de Mira, encima Tiene esto Vamos a meter ahí A la guarnición Y nosotros por la parte de atrás Contra tenemos el de artirisos solar Tienen arqueros Uno de arqueros Lo que sí tiene es el gigante El hueso Eso nos puede hinchar un poco las pelotas Pero este Este y este Eh... Comenzamos a hacer despliegue Y vamos a meterla ahí Aunque me voy a durar menos que un candy Si Esto está aquí A estos cuatro Los quiero aquí Entre medio El Carnosaurio Junto con este Junto con este Junto con este Los quiero de la parte de acá Disparando en todo momento Los croxigords Y mis tres Ahí Peleando Mis el compadre Los quiero del lado acá Y vamos a jugar A modo rápido Un poco más adelante Para el que batee Voy a disparar lo más rápido posible pero quiero que jorge o guapo, vamo que creí que iba a hacer no, tu disparale a este maldito no, tu disparale a este maldito uy, que bueno, este maldito hijo de la mada cuerpo a cuerpo, hacia delante, vamos cuerpo a cuerpo, hacia delante, vamos hacia delante, vamos eso, excelente que mande la bestia, doble clic, ahí, muy buena vamos acá te quiero, vamos esta ahí, esto también vamos, allí vamos, adelante, adelante, vamos adelante más atrás, más atrás aguanta Cetra aguanta Cetra, aguanta Cetra, vamos vamos, ahí Cetra fuera también, fuera, fuera, fuera tú, fuera Cetra ahí vamos y ahí, buenísima, vamos ahí, excelente vamos vamos muestra a ellos, vamos muestra a ellos, vamos donde están mis queridos, este canosaurio ahí, ataca a los hombres, vamos ah, está descontrolado acá vamos canosaurio, vamos acá tenemos tenemos a este compadre que sigue disparando vamos no, ustedes, ahí el chaman de las bestias puede seguir tirando ahí vamos vamos quiero que tú, sí, vengas por acá yo te tirie esto vamos, por favor otra más aquí ahí ¿y tú? ¿está huyendo este maldito? vamos, ahí vamos 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 uy, que fue la mierda de mi compadre bola de fuego acá, vamos tú no tienes nada tú no tienes nada tú tampoco tienes nada, vamos y párele, pobre vamos vamos oh, se le quedan a mi gorrito ahí está, mira muerto este lo dio un perejo duro vamos ahí, etc. dispara de la cetra, vamos hazelo cagar acá no tenemos nada que hacer todavía y mi querido el chamán ahí, muerte vas a oír se lo fue a la mierda mi compadre sorry Vamos Y a la mierda Perdimos a nuestro estegadón Pellejo duro Ah no, estegadón no No es el pellejo duro, el pellejo duro está al lado Pero si lo tenemos en nivel 6 Igual lo siento harto Pero por acabar con Cetra Y todo su ejército De maldita élite Lo vale Esta tampoco nos cayeron 120 Ah verdad que tiramos Tiró el El hechizo ese Como malo a la cabeza Más experiencia Oh maldita sea Que manera de spamear ejércitos Maldito De Kemsry Spamean ejércitos como loco Uno tras otro Uno tras otro Espada de los conflictos Bonificación de carga Y orden público Más 3 Ufff Aquí hay un chat Espérate y este ¿Quién es? ¿Cómo viene este maldito? Córtenla Las cámaras de las visiones Se las quitaron Tomen estúpidos Esto va a servir Este no sube de nivel Buscador adversario Y a este estúpido Le vamos a meter Tu 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 Más Mi compadre Está a full Acá Excelente Nos quedan 3 turnos No No llegamos Tampoco llegamos Vamos uno por acá Vamos uno por acá Por acá No tiene murallas ¿Y tú? Bloquea el chatito ¿Cómo te va? Éxito Roba tecnología Acá No tengo nada bendecido No, nada Y acá Podemos hacernos morrer Caballería No tenemos caballería Pero no 5 turnos No, no Si no vamos a llegar 5 turnos Chiquillos Vamos Nos quedan 3 turnos Y pasamos ¿Qué nos queda aquí? No tenemos nada contra él De aquí Por tecnología Por tecnología Y listo Y listo 3 turnos Ya estamos llegando El último Chicos Te voy a ir ¿Qué? 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 Y agórtala Deja de hinchar Las pelotitas Si el vórtice Volverá a los ancestrales Estúpidos Ustedes no lograrán Apoderarse de él Entiendanlo Tututututututututu Clan Pestilence está ayudando a ustedes, ah, ténse guasco a ustedes ahí, bueno, me da lo mismo Kemri ¿Qué hace Kemri si no pueden hacer nada ustedes, malditos estúpidos? ¿Y cómo llegaste a casa y te bloquea el ejército? Maldito Maldita máquina tramposa El enano, ¿qué querés? Ya, toma Hace lo que hay Ahora quiere todo el maldito enano, después que tuvo toda la maldita partida hinchándome las pelotas Tratado de paz, 4000, toma, te lo regalo, chao A ver, gordito, ataca ahí Toma, muerto Ocupame Ustedes, ¿por qué voy a caer o no? Tenemos una muralla Ustedes, ¿qué voy a hacer a caer? Lo que vamos a caer si tú Fracaso Fracaso Tengo que pasar la posición, vamos Fracaso Nada que hacer Está listo Mi compadre, todos ya tienen Inmortalidad Inmortalidad Eso me encanta Eso me gusta Eso me fascina Toma Tu mortalidad, chiquillos ¿Y tú? Inmortalidad tienes Así que Toma Saludación especial Nada por aquí, nada por acá, nada por acá Este no sube todavía ni nivel Vengo a poner Toma Toma Este lado vamos a vender Besadicta Toma Estamos listos con mi ejército Estamos full Tenemos Experiencia de nivel necesaria 1034 Nada nos falta Nada más Lo quedamos fácil Fracaso ¿Cierto? Listo Dos turnos más chicos Y Dale Dale Chumble Que Chu chu chumble Que Ya señores Conocimiento Me están echando las pelotas a rato Y ¿Sabes qué? Le voy a dar la paz Les voy a dar la paz No quiero pelear más con ustedes ya Estoy tranquilo, sereno Confederación entre Nágaros Y aquí es la red de la falde ¿Qué? ¿Qué quiere hacer este maldito? Nos ataca Nos asedia Y nos hincha las malditas pelotas Maldito ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Podría ganarla Tenemos guarnición Tenemos ese maldito bucaya que tiene ahí Tienen Tienen Ya no sé Tienen cada vuelta Sí Tenemos una Dos y tres deserradones Podríamos pitearlos directamente Tienen 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 no me la van a ganar no me la van a ganar entonces como no me la van a ganar no quiero dársela en bandeja de plata y yo sé que se autorresuelvo maldita máquina de autorresuelvo y la perdemos vamos a perder unidades si, a lo mejor perdemos unidades pero no tantas como ellos creen la catapulta no tiene catapultamente casi no ahí quedo la guardia del templo ahí en primera línea allí la guarnición en primera línea en segunda línea esto compare acá disparando a los locos esto de acá disparando más a los locos todavía esto en segunda línea me compares allí el canosaurio este y este más atrás y el estegadón va a empezar a matar jóvenes como locos allí comenzamos el despliegue e iniciamos batalla y le damos rápido vamos a hacer un billete de fuego vamos a hacer un billete de fuego Un poquito de fuego Excelente Oh, que buena No te preocupes, esto maldita es lo mismo Vamos, dale ahí Vamos ahí Muévete Eso me gusta Eso me gusta Eso me gusta Un poco más adelante ¿Entienden que en realidad a mí no me importan estas unidades? ¿Esto es la guarnición? Vamos Pero lo que te volvís loco, estúpido Soledad ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está mi ingeniería? ¡Aca! ¡Cuerpo a cuerpo! ¡Contra Cetra! ¡Vamos a ir a la moto! ¡Allí! ¡Muy bien! ¿Y tú? ¡Entra de Finji! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A pelear! ¡A pelear! ¡Disparen, estúpidos! ¡Disparen! ¿Algo más? Todavía no tienen nada más ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Contra Cetra! ¡Vamos! ¡A matar a ese maldito! ¡Vamos! ¡No tienen nada más aquí! ¡Ustedes! ¡A pelear! ¡Vamos! ¡A pelear! 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 si no tiene nada más que hacer chiquillo vamos me compadre no tiene nada más que hacer que este y le damos también le falta un poquito más vamos 2, 1 vamos cuerpo, cuerpo, vamos no quiero que estés ahí dando fuego, vamos y tú vamos hasta ahí a saco, vamos eso un poco más de afuera, vamos jale ahí estúpido, jale ¿dónde está ahí? el malito estúpido está ahí peleando solo jugón vamos ¿cómo estamos? en la barra estamos bien ahí vamos a hacer pedazos de estos malditos nos invocan una unidad por detrás estos que vuelven vamos jale ahí estúpido y quieras de la curación, por favor mi computador está yéndose directamente a la mierda como están los cerradones dando fuego con estos 28 segundos sal de ahí estúpido por favor házeme caso 56 segundos otra mantícora allí vamos y si nos fue la mierda la magia vamos la mantícora ahí vamos eso 8 6 39 ahí y tú ¿cómo estás? ya de la curación imbécil también afuera tú afuera te quedas afuera te quedas afuera te quedas afuera mantecora ahí dale huasca vamos 6 4 3 2 1 vamos más recetas de la magia vamos excelente vamos te recuperaste a por el maldito ese que está ahí espérate ataca ahí esto ataca ataca ahí vamos excelente vamos mi cara no sabe te hagan los huasca de los malditos ahí vamos por ellos 3% 3% vamos tirate de magia tirate de magia vamos ahí a los guerreros en la cara un señor venido a muerto vamos excelente acá más poder más poder vamos la maldito la maldito la maldito la maldito siguen echando las pelotas con esto maldito vamos excelente ahí mucho daño mucho daño eso a mi me gusta y tu traías 70 segundos mucho vamos bien vamos avanzando presionando presionando vamos ustedes que regresan a estos malditos vamos ustedes que regresan a estos que están aquí vamos no nos van a ganar vamos 3 segundos ese no tiene nada tampoco tiene nada estamos en la puta caca quiero que esta unidad caer los croxigords no estamos cagados no tenemos que ocuparlos excelente estamos full ahí todavía tenemos 45 segundos y mi tío acá ahí nos faltan 40 para menos cuerpo vamos los enterradones se fueron a la guerra también la mantícora está ahí hecha mierda vamos ahí todavía nos falta vamos 21 segundos vamos eso más el liderazgo vamos más defensa como estamos acá 12 segundos 12 segundos se nos van los croxigords tenemos 5 excelente vamos a tirarlo acá tenemos más se van todos a la puta parece vamos pumba presionamos allí vamos eso me gusta ahí eso 100 pedazos los malditos vamos ustedes ahí ustedes allí más poder más rápido vamos nada más vamos conducto arcano ahí vamos vamos ahí ataca a estos malditos vamos como estamos 69 segundos y mi tío acá sigue dándose huasca se están descomponiendo de los malditos vamos ahí a por ellos tú sigue ahí acabando ahí a lo que harán en esa cara vamos vamos eso me gusta vamos 36 segundos vamos ahí excelente creo que estos salgan a la mierda estos salgan a la mierda vamos eso 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 se van se van se están 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 vamos vamos que se van a la mierda vamos vamos ahí alcanosaurio vamos meterla ahí vamos meterla ahí conducto arcano y nos quedamos en la puta shit pero fue una batallaza impresionante cuánto nos hemos limpiado y follado los malditos ese maldito 400 casi 440 bajas 209 el carnosaurio 293 el pellejo duro qué potencia maldita sea lo bueno es que parece que los terradones nos hace una de lanceros se fue a la mierda y parece que una también de guardia del templo que esté en rango 9 se fue a la mierda oh qué maldita batalla uy restante por qué restante hay a 10 si tienen que hacer toda la mierda maldito juego estúpido los carros chao el maldito ejército tyranoc muy buena batalla chicos muy buena batalla vosotros querías jugarla porque estaría que la podíamos ganar anda a freír mono aguara maldito estúpido 9800 que me viste cari que guan que estoy regalando oro sal esta pego estos son los eranos de JTEC confederación 7700 ¿dónde está mi es casi todo este está la caca se nos cayeron muchas unidades mantenemos los dos se nos fueron unas de plata tenemos así que bueno un cristal de recificación no sería malo nos cayó el cróxico está vivo todavía me gusta el proyectil no tenemos ahí 19 la van que se van tocado a no a no qué no qué me no ni Chau. No nos cae nada. Acá tenemos nivel 4, murallas. Excelente. Y murallas. Nos faltaría Sackbar. Y metí acá esta mochón. Las ruinas allá. Y Kevart que está ahí. Estamos a un turno de cumplir el ritual, chiquillos. Vamos. Vamos a ponerle a este compadre esto. Más fuerza. A mi toca vamos a meterle este. Nivel 9. Más vida. Y este. Más. Excelente. Qué más nos queda ese talito. Gordito. Conductor Kano. A mi. Come on here. Gordito. Vamos a movernos. Enfinge de guerra. Guardia del sepulcro a saco. Dos de guardia. No. Pero está. Pero ultra mega cheta. No está hablando. Pero que Henry está. Ultra mega cheta. O sea. Murallas. Oro. Ya chicos. Ritual a saco. Vamos. Se nos va la campaña. Se nos va la campaña. Se nos fue la campaña, chicos. Última campaña. Oh. Qué letal este juego. De verdad te lo juro. No. Nunca me alcanzaría de jugarlo. Y esto maldito. Qué les pasa? Exacto. Y por qué me cae la guerra? Asqueroso. Asqueroso. Asqueroso techo. Mira todo lo que te fueron en cola. Estúpidos cabins. Estúpidos cabins. Me gusta porque el. O sea. El hecho de comentar, chiquillos, que el. El mapa de Total Warhammer 2 es mucho más grande que el de Total Warhammer 1. Ya. Es. Es. Realmente. Enorme. O sea. De ir un extremo al otro. De. De ser por lo menos unos. Un 10 a 12 turnos. Mínimo. Listo. Ritual. Kapat El gran rechistrador. Si. El gran rechistrador está aumentada, para piercer la valla morta. Forza a su gator en la Isla de los Muertos, donde la gran batalla de nuestra edad será luchada. Para fracasar, ataca y controla tú el vórtice. Ya chiquillos, Grothgar se nos va a destruir a Rathok. A nivel ya, como digo, no tenemos que meterle ya, si no solamente este no, este. Ya, y tenemos que sacarlo a modo normal para comenzar la batalla. Antes que nada, voy a capturar esta porquería que está acá. Llegamos, ¿cierto? No llegáis, maldito chancho estúpido, no llegáis. No llegáis, maldito chancho estúpido. Pero cómo va a llegar, bonito gordo. No llega el estúpido. Estamos reclutando por los turnos. Vamos a la pelea por el vórtice. Batalla final. Tiren, transportamos. Rango 9 para todas las unidades en la batalla. Argon, pensa. Experiencia de misión, 8000 para todos los personajes. Vamos. Maldita sea, siempre nos tiran a partir estos malditos. Tirion, Malegid y... ¿Quién es este? Ah, un Skagen cualquiera. Suerte, deseen, deseenme suerte, malditos. Vamos. La verdad es que la munición y lo que es magia parece que es ilimitado en el tema de la carrera del vórtice. Así que mi compadre, la tira, el vórtice, pum, 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 rayo, pum, pum, pum. Toda la mierda encima. Vamos. Vamos. Espectacular mapa. Debes desequilibrido. Tres rio. Oficina de vía. Corten de la camisando. Óación Accessora. Flau 78. Tres rio 69. Gigvém. Corten de la camisando. Cuando se Debatlaje se pon? ¡Qué lindo! ¡Ratoc! Estos saurios nos han acompañado durante toda la partida, durante todo, desde que iniciamos. ¡Qué lindo! Nuestros saurios, ni el oro. ¡Qué belleza! Me encanta mi computador como por esta maravilla de juego. ¡Mira los Croxygors! ¡Qué bestialidad malditos! ¡Qué lindos! ¡Qué jolgazo de este otro Warhammer, chiquillos! De verdad. Si alguna vez lo han jugado o no lo han jugado, deberían comprárselo. De verdad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la batalla, chicos! ¡Batalla final! Por el vórtice. Vamos, que quiero tomar esta colina. Ustedes por acá Y ustedes entran por aquí Nuestros Helios Van a dar la vuelta por aquí Por ahí Y los Croxigors Con la infantería Vamos Vamos por acá Quiero cuerpo a cuerpo Directamente contra ellos Vamos Vamos Malditos Malditos Vamos Allí Ahí Vamos Ratok Vamos Sube estúpido Ratok Vamos Ahí 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 Denle Denle Como si le vagaran por ello Vamos 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 Lo que se les dice Dios Yo El poder del vórtice está en tus manos Úsalo con misPU cosas Aquellos que buscan controlarlo Convergen hacia tu posición Los elfos oscuros avanzan hacia ti, mi señor Es enercio y petulante reír tio No, no debe obtener el poder del vórtice para sí. Dispon tus defensas. Oh, qué bestialidad ese maldito poder. Ustedes, acá. Clodgar, acá. Ustedes, aquí. Vamos, aquí. Buenísima. Allí vamos. Oh, qué poder más destructivo, dios mío. Vamos, poniendo el cano. Excelente, vamos. Vamos, chicos. Enviadme su fuerza, vamos. Ustedes. Por aquí. Ahí. Ahí. Vamos. 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 Fuera de aquí. Clodgar. Clodgar. Va a casa ese maldito. Vamos. Tú igual. Va a casa ese maldito, vamos. Oh, qué buena. Ahí los verdugos. Vamos. Buenísima. Vamos. 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 Vamos, Clodgar. Hacia ellos, vamos. Ratok. Vórtice ahí. Vamos. Ustedes. A ver ese maldito. Maldito, nos tiró la mierda. Buenísimo. ¿Y qué pasa si nos tiraste? Ay, maldito, nos tiró esta gorquería, bro. Vamos. Vamos. Por aquí. Vamos. Por aquí. Hacia adelante. Vamos. Aquí. Rodeándolos. Vamos. Cuatro segundos. Cuatro segundos. Vamos. 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 Ahí, vamos. Vamos. Sombras. Falta Crocgar. Crocgar. No se puede hacer nada. No puede hacer nada tampoco este, y este tampoco puede hacer nada todavía. Aquí, vamos. No puede hacer nada todavía ahí. Estamos complicados aquí también. Al coco nos queda poquito. Vamos. Ahí. A lo maldito, vamos. Eso. Uy, se me está viendo la mierda del ordenador. Vamos. Acá, vamos. Ahí, vamos. Buenísimo, vamos. Tú. A poner esta asquerosidad, vamos. Lanceros. Ahí. Aquí. No. Nada más. Nada. Nada más. ¿Por dónde viene el momento? Allá. No viene otro. Vamos, aquí. Vamos. Vamos. Moveos. Aquí. Aquí. Ustedes. Estúpidos, vengan para acá. Ahí. Excelente, vamos. Mierda. Así, excelente. Vamos. Adelante, vamos. Vamos. Los gélidos por aquí. Odio ese maldito Rampage. Lo odio. Vamos. Vamos. ¿Qué malta para acá? Esto. Maldito Vamos Adelante, vamos Adelante, vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están los malditos? Ahí están ¡Vamos! ¡Atacá! ¡Allí! ¡Vamos! ¿Quién más? Este gordito Eso gordito, sí me gusta ¡Pumba! ¡Klulgar! Está lleno ¡Allá! ¡Vamos! ¡Allí! ¡Vamos! ¡Allí hay los malditos! ¡Allí hay Tyrion! ¡Hijo maldito! Es un... Es un maldito este Tyrion Potente como él solo ¡Vamos! Bloqueamos ejército ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y! ¡Ahí! ¡Bumba! ¡Vamos! ¡Klulgar! ¿Dónde están mis bestias? ¡Vamos! ¡Acá! ¡Wonder Phoenix! ¡Acá! ¡Buenísima! ¡Allí! ¡Atáquense maldito! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Bien Ratok! ¡Así me gusta, hombre! ¡Ahí! ¡Excelente! ¡Ahí! ¡Ataquen! ¡Maldita sea! ¿Dónde están? ¡Maldita sea! ¡Klulgar! ¡Contra él! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Los helios se fueron a la mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Contra él! ¡Vamos! ¡Ratok! ¡Allí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Allí! ¡Vamos! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡Malditos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ratok! ¡Acá! ¡Vuelve de fuego a este maldito! ¡Y que nos den menos! ¡Vamos! ¡Ustedes! ¡Vamos! ¡A pelear! ¡Vamos! ¡A pelear! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡Ratok! ¡No está Ratok! ¡Aquí! ¡Eso! ¡Más! ¡Malditos altos elfos! ¡Contra ellos! ¡Ustedes estúpidos ahí! ¡Ataquenlo! ¡Ataquen ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo contra Tyrion! ¡Vamos! ¡Todo contra Tyrion! ¡Oye! ¡No está complicado! ¡Se nos está complicando! ¡Se nos está complicando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aca! ¡Vamos, chicos! ¡Aca! ¡Tírate la curación! ¡Colga, por favor! ¡Tú! ¡Tírate la curación! ¡Tírate la curación! ¡Y quiero que le tires a este también! ¡Vamos! ¡Ratok! ¡Estás inmaculado! ¡Maldito estúpido! ¡Te quiero en primera línea, estúpido! ¡Vamos! ¡Aca la guerrería! ¡La quiero aquí al lado! ¡No! ¡Aquí mejor! ¡Si ya está de acá! ¡Aca! ¡Vamos! ¡Ustedes! ¡Aca los quiero! ¡Ahí! ¡Mucha rata por ahí! ¡Excelente! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Estúpido! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Vamos! Quiero que tú ¡Tú y tú formen un grupo! ¡Y tú! ¡Métete en el grupo de estos! ¡Directamente! ¡Ustedes malditos! ¡Ahí! ¡Ustedes tres! ¡Ah! ¡Por la abominación! ¡Vamos! ¡Ustedes! ¡Allí! ¡Ustedes! ¡Bloquean grupo! ¡De adelante! ¡Ustedes! ¡Por el carro! ¡Vamos! ¡Gothgar! ¡Dónde estás! ¡Aquí! ¡Más liderazgo! ¡Vamos! ¡Muyísima! ¡Maldito! ¡Vienen por acá! ¡Ya se van a ir a la mierda los caballeros que estoy! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡Ustedes! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Aquí está Ratok! ¡Ratok! ¡Vamos! ¡Que nos den menos aquí! ¡Excelente! ¡Y que nos den... ¡Dame un vórtice! ¡No quiero un vórtice! ¡Quiero un rayo ahí! ¡Y un maldito doble ahí! ¡Ahí! ¡El lanzador de desviento en medenado! ¡Vamos! ¡Rotgar! ¡¿Cómo vas con la rata? ¡Con ese maldito! ¡Se lo comió! ¡Se lo comió! ¡Se lo comió! ¡Excelente! ¡Mete ahí! ¡Allí! ¡Excelente! ¡Krothgar! ¡Mata a esa maldita abominación! ¡Por favor! ¡Haceme caso! ¡Allá! ¡Allá! ¡Vamos! ¡Aquí te quiero! ¡Vamos! ¡Usted! ¡Mano, mano ahí! ¡Vamos! ¡Ratok! ¡Venos que nos den ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Hacia adelante! ¡Vamos! ¡Eso me gusta! ¡Sí! ¡Hacia adelante, estúpidos! ¡Vamos! ¡Krothgar! ¡Más liderazgo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Potente! ¡Grothgar! ¡Vamos! ¡Tú eres mejor! ¡Vamos! ¡Pumba! ¡Eso me gusta! ¡Así vamos! ¡Ustedes dos! ¡Allá! ¡Ratok! ¿Dónde estás? ¡Allí! ¡Vamos! ¡Acá! ¡Ustedes! ¡Allí! ¡Que se la tienen eso, malditos! ¡Vamos! ¡Allí! ¡Vamos! ¡A por la abominación! ¡A por la abominación, maldita sea! ¡Vamos! ¡Ratok! ¡Por favor! ¡Láncelo en un huacazo! ¡Que no meta menos! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Ataca, Ratok! ¡Estás completo! ¡Ataca! ¡Maldita sea! ¡Ataca ahí! ¡Atácalo! ¡Atácalo! ¡Ataquen! ¡Vamos! ¡Persigue! ¡Persigue allí! ¡Quién nos cerrará el urbe! ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡Qué batalla más complicada! ¡Casi me da un maldito paro cardíaco! ¡Uff! 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 ¡Ah! Muy, muy complicada la batalla chiquillos, la verdad ¡Uff! 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 ¡Muy complicada la batalla! ¡Pero hemos salido saidosos y victoriosos! ¡No fue para nada complica… ¡No fue para nada fácil! ¡Para nada! ¡Uff! El diablo se desvaneció. La espalda de ratos se desvaneció de las zonas sagradas. El Vortex está seguro. Las matricas de la Gran Vardia están enganchadas. Pero el Vortex tiene nuevos propietarios, caldados. Esto siempre fue parte del plan. Los mage-precios leyeron en las estrellas hace mucho tiempo. Ahora, el siguiente paso puede comenzar. Comenzar el Vortex. ¡Victoria, chicos! Hemos ganado nuestra segunda campaña del Vortex aquí en el canal de Chumbleke. Les voy a agradecer todo su cariño y su apoyo. Espero que les guste. Desde ya les mando todo mi cariño. Por favor, si les gustó esta batalla que fue muy complicada. Si ustedes lo vieron, denle me gusta. Compartan el video. Si no estás suscrito al canal, suscríbete para tener contenido. Desde ya, muchas gracias. Se despide de su amigo, el Chumbleke. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!